A continuación hemos venido hasta la ermita de Escardiel. La hermandad de Escardiel va a sacar el Cristo de los Vaqueros, una talla de finales del siglo XVII de Francisco Antonio Ruiz Gijón, desde este templo que acaba de terminar la misa y van a celebrar el Viacruci. Aquí en este entorno también privilegiado de la provincia de Sevilla, de Castilblanco de los Arroyos, os voy a enseñar un poco de este Viacrucis. La hermandad de Escardiel 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 Gracias.